Meditación con el Arcángel Casier, rayo amarillo, para ayudar a tu niño a crecer emocionalmente. Convoca al Arcángel Casier, visualízate, cubierto por el rayo amarillo, desde la cabeza, corona, a los pies. Permítete sentir, esa energía de vida, fluyendo. Visualiza a tus padres. Visualiza que de tu ombligo sale un cordón de luz que se conecta con ellos. Agradece por su amor, interés y protección. Inhala del sábado, permitiéndote sentir el agradecimiento y todo ese amor que tuvieron para ti. Pide al Arcángel Casier, que te ayude a soltar ese cordón. Con amor, dile a tus padres, que de ahora en adelante, tú podrás hacer tocar por ti mismo. Luego visualízate, como un adulto, abrazando a ese negro que llevas dentro de ti. Llenándolo, llenándolo de la luz amarilla, de esa energía divina. Ahora, tú te harás cargo de él. Ahora, tú te harás cargo de él. Tú lo cuidarás. Amarás y protegerás. Agradece al Arcángel Casier por su asistencia. Agradece al Arcángel Casier por su asistencia. Que Dios es posible. Agradece al Arcángel Casier por su asistencia. Agradece al Arcángel Casier por su asistencia. Ahora, tú te harás cargo de él. Gracias por ver el video.